Voy a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy, está con nosotros la dupla gobernante de la provincia de Catamarca, la gobernadora Lucía Corpachi. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido, bienvenida, perdón. Y también está Dalmacio Mera, que es el vicegobernador de la provincia de Catamarca. Bienvenidos a los dos. También como vamos a hablar obviamente del tema minería, por eso está el gobernador y vice aquí, está con nosotros Hernán Brienza. ¿Cómo te va Hernán? Hola, Hernán. Hernán escribió una interesante nota en tiempo argentino vinculado a la mina de Catamarca, eso fue publicado el día domingo. Bueno, arrancamos entonces con el primer informe que tiene que ver con la situación de la minería. Hoy la gobernadora dio una conferencia de prensa expresando algunos conceptos respecto de la situación en la provincia de Catamarca. Vamos a ver el informe y lo debatimos, ¿vale? El debate sobre el medio ambiente y las mentiras de Clarín. Antes de meternos de lleno en la cuestión minería, la tanqueta reitera el repudio a cualquier acto y o forma de represión, más allá de desconocer los pormenores del hecho. Estamos en desacuerdo con una brutal represión como la que se dio el día viernes en Tinogaste. Esa es la base sobre la cual se puede empezar a hablar de este tema de la minería en esa región. Dicho esto, y atentos a las operetas, instalaciones de agenda y mentiras de la Corpo, escuchemos a la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci. Me preocupa muchísimo la desinformación generada por algunos medios nacionales. En Catamarca desde el 20 de enero se están realizando cortes sobre la ruta 40, cortes parciales, selectivos, que impiden solamente el paso de los camiones que transportan alimentos, combustible, repuestos y otros insumos para las empresas mineras. Por orden judicial se realizaron varios operativos de despeje de la ruta en donde no hubo ningún herido, ningún lesionado y llamativamente el corte donde estaba este medio nacional fue donde se registraron los hechos violentos. Hay mujeres sentadas acá, atropellan, pisan a todos. Hay desesperación en la gente y miren, ahora ya se están reprimiendo a la gente. Lo que yo escuché en ese medio, decir, acá están los camiones que transportan cianuro para la mina bajo la lumbrera. Acá están los camiones que llevan muerte, desolación a Catamarca. Me preocupa muchísimo. Los pobladores de Tinogasta mantienen el corte selectivo. No están dispuestos a dejar pasar los camiones que lleven insumos, cianuro. Estos son los camiones que la gente no quería que pase, porque estos son los camiones que llevan el cianuro. Esto es legítimo. Estaban haciendo solamente un corte selectivo para impedir el paso de los camiones que llevaban veneno. No se resigna a que estos camiones que llevan el cianuro. Acá está el objetivo, acá está el objetivo central de este desalojo violento. Que pasen los camiones que ya están avanzando, los camiones con el veneno y con los explosivos. Porque el objetivo de esta protesta era ese, evitar que estos camiones que tienen el cianuro detenía a estos camiones con el veneno. A ver, este va a ser un momento decisivo, porque por momentos la gente se está reorganizando. Nos hubiera gustado muchísimo que esta persona que emitía estos conceptos, se hubiera tomado el trabajo de ir a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental. Donde están a disposición de cualquier ciudadano, repito, los informes de impacto ambiental. Porque de esa manera sabría que minera de alumbrera no utiliza en ningún momento de la producción minera cianuro. Estos son los camiones que llevan el cianuro, cianuro, camiones que llevaban veneno, el cianuro, el cianuro. Quiero aclararles cuál es el proceso que utiliza minera alumbrera para poder extraer el concentrado que saca de minera alumbrera. Es una extracción, un transporte, una reducción de tamaño y va a un proceso de flotación. Ese proceso de flotación utiliza agentes orgánicos, los cuales están a base de cadenas hidrocarbonadas que se degradan con el tiempo. Como ustedes pueden ver, en el proceso, y eso está claramente especificado en el informe de impacto ambiental, no utiliza cianuro para recuperación de cobre y oro. Mientras tanto, el canal local refleja a productores mineros de la zona, desenmascarando la operatoria de Bazán. Díganme científicamente cuál es la razón por la que ha dicho usted que estamos contaminados. Nosotros hablamos con los funcionarios, hablamos con los funcionarios, ustedes, y la gente. La señora de Bazán de TN, recién le dijimos que él había manifestado, porque así manifestó en directo de Tinogasta, que la minería está contaminando acá. Le he pedido que me diga, personalmente ahí, en base a qué estudio científico estaba diciendo, pues nosotros tampoco queremos que nos contaminen. Eso dice la gente, pero el que lo dijo fue él y que se haga cargo de las mentiras. Defendiendo el derecho a la vida, no quieren que la mina le siga contaminando. Luchar contra la contaminación que provoca esta mina. Que esta empresa deje de contaminar el medio ambiente. El que lo dijo fue él y que se haga cargo de las mentiras. Julio Bazán dijo eso en directo desde Tinogasta. Las mentiras, se tienen que hacer cargo de las mentiras que dijo, y fundamentalmente se tienen que hacer cargo de que tratan de estacionar a la multinacional para que les pague propaganda en el medio, y por un problema que tienen con el gobierno nacional, nos vienen a cagar la economía nuestra. ¡Sí! 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 En relación con la ética y el estilo de Canal 13 y Julio Bazán, los antecedentes no los dejan muy bien parados. Miles de personas recorren la ruta. ¡Venvimos a quien me llamanos, Julio! Y ahora, ahora vienen a atacar, vienen a atacar al asentamiento un grupo de jóvenes organizados, con palos, con piedras, van a tomar, lo que estábamos advirtiendo hace un instante, las autoridades han cometido aquí el pecado de omisión, esto podría haberse evitado. Ahora, ahora es el intercambio de piedrazos, hay un intercambio de piedrazos. Esta es la culpa de Fernández, esto es lo que tienen que hacer, esta es la culpa de Fernández. Julio, no hay policía en el lugar, no ha llegado la policía todavía. No ha llegado la policía, acá básicamente una responsabilidad del ministro de Seguridad, el que está todavía, del jefe de gabinete, de la presidenta de la nación, de la presidenta de la nación, no pueden dejar librada a la gente, a sus más bajos instintos, a que se maten argentinos contra argentinos por especulaciones políticas. El cronista de TN pasó unas 400 veces aproximadamente la corrida de un agente que la arman ellos. La manifestación viene tranquila, de repente, cuando le dan al aire al cronista de TN, el cronista necesita justificar esa presencia, y a una seña, levantan la temperatura de lo que está ocurriendo. Lo hacen deliberadamente. Ayer, una invasión, corrían desde varios lugares, esta gente que, que tampoco eran demasiados, pero pasados 700 veces, la ilusión óptica que te genera, es una avalancha, una luz de millones de personas. Y se construye un mundo informativo absolutamente asfixiante. Volvamos al paisaje de Catamarca. Mientras el monopolio y sus afines, ignoran por completo, temas como la represa Ayuí Grande en Corrientes, de la que es titular uno de los dueños de Clarín, José Aranda, o las llamadas que prueban los sucios métodos utilizados por Macri y Durán Barba, en 678 seguimos debatiendo sobre minería y medio ambiente. Hemos planteado siempre la importancia del desarrollo minero para Catamarca. Hemos planteado producción minera con reglas claras, con información clara de cuál es el impacto ambiental en nuestra provincia. Una minería que beneficia a unos pocos, y no a todos los catamarqueños, no es válida en nuestra provincia. Todos los controles deben ser públicos para que cualquier ciudadano tenga acceso a los mismos. Este gobierno, que lleva solamente dos meses, no ha autorizado un solo emprendimiento minero nuevo. Y quiero que quede claro, la mina, la lumbrera, lleva en nuestra provincia 15 años de producción. Llama la atención que este conflicto se desarrolla ahora. En un interesante editorial sobre Famatina, este párrafo de Hernán Brienza plantea interrogantes. Tiempo argentino. El propio Perón da una fórmula para analizar en cada caso qué es lo que hay que hacer. Elabora la doctrina del menor daño posible. No se trata de ir desnudos por el mundo, constipados, para no influir el medio ambiente, como parecen proponer algunos ecologistas narcisistas. La cuestión es ser consciente de que toda actividad humana daña el ecosistema y que por lo tanto hay que ser sumamente responsables a la hora de transformar el planeta que nos contiene. Y dice algo que vale la pena escuchar. Hay que cambiar las pautas no solo de producción, sino de consumo. Es decir, vivir en Capital Federal, con todo arreglado, y protestar por la bomba que cayó a mil kilómetros del refrigerador, es una hipocresía digna de la canción de Silvio Rodríguez. Agradeciendo a Hernán el Pie, cerramos con la hermosa canción en Harapos de Silvio, con la que este guionista ahondara en aquellos años 80 en su contradicción existencial. Que fácil es trascender, copa maya o brindar, pero se sabe que entre los ciegos el tuerdo tiende a mandar. Que fácil ya apuntará, sale la vieja moral, que se disfraza de la ricada, de los que nunca tuvieron nada, que bien prepara su máscara el pequeño burlín. Si fácil es abusar, más fácil es condenar, y hacer papeles para la historia, para que te haga un lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a mil kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es escribir algo que invita a la acción, contra tiranos, contra sentidos, contra la bomba que cayó a mil kilómetros del ropero y del refrigerador. Interesante. Vamos a, digamos, porque me imagino que hay un combo grande de preguntas dando vueltas. Y me parece que una cosa interesante para organizarnos en la conversación es separar lo que es el tratamiento mediático de lo que ocurre en sí respecto de la explotación minera y cuáles son los peligros o los no peligros que hay que aclarar en todo caso alrededor de este tema. En este sentido, hay cosas interesantes que usted dice en la conferencia de prensa del día de hoy donde plantea que bajo la lumbrera no utiliza cianuro. ¿Esto es así? ¿No utiliza cianuro? No utiliza cianuro. ¿Utiliza algún otro tipo de sustancia similar al cianuro para producir, digamos, la separación del metal de la piedra? No, lo explicó muy bien el ingeniero Micone, que es el secretario de Minería. Es una cuestión muy técnica, pero en realidad lo que utilizan son sustancias que son biodegradables. Él lo decía, son similares a detergentes biodegradables. ¿Qué es lo que hace? Genera una espuma. En esa espuma, se lo explico desde mi posición de médica, no de técnica. Genera una espuma que hace que se levante el cobre, ¿sí? Porque esta es una mina que tiene fundamentalmente cobre y algo de oro. Se levanta el cobre y eso se lo separa. Y después, por sedimentación, se retira el oro. O sea, no es el mismo procedimiento que se utiliza. En otras industrias mineras, para separar el oro. ¿Tienen denuncias de daño medioambiental en la zona? ¿Algún tipo de denuncia que haya tenido un avance que pueda ser registrable? La verdad es que yo no quiero decirle así porque no las he tenido en mis manos, ¿sí? Si hubo una denuncia presentada que quedó en el interín, que no tienen... Después hubo otra denuncia de contaminación de ríos de Santiago del Estero, que después la verdad que lo que se comprobó es que en realidad no provenía, porque no proviene eso de la empresa minera, sino que provenía de otras industrias de provincias vecinas. Sí, estaba pensando que esta discusión no tiene demasiado sentido si estamos hablando de la explotación minera sin uso de cianuro, porque justamente ese es el cuestionamiento. El cuestionamiento no es a la explotación minera, sino el cuestionamiento es a la minería a cielo abierto con cianuro. Corríjeme, gobernadora, si me equivoco. Horacio Machado, que es docente de la Universidad de Catamarca, investigador de Claxo, nos comentaba que en la página 231 del informe de impacto ambiental presentado por la Lumbrera, en abril del 98, ellos declaran que la empresa usa 700 toneladas de cianuro por año. Esto es un error, es mala información. ¿Quiénes declaran? La empresa La Lumbrera. No, es un error. Es un error. O sea, es un error. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La ECDET es del 98. ¿Eso puede ser que haya cambiado el método de separación del metal? Mire, la verdad que el informe de impacto ambiental tiene, lo dije esta mañana, 14.777 fojas. Si es del 98, es muy probable, es muy probable, porque, a ver, es importante que la gente entienda cómo se van haciendo los informes de impacto ambiental. Cada proceso del desarrollo minero genera o exige un informe ambiental para ese proceso. Cada cambio, cada... exige un informe de impacto ambiental. Entonces, a lo mejor, porque esta mina empezó en el 97, o sea que estaba recién empezando, puede que hayan planteado el uso de cianuro y que automáticamente se le exija que no, y entonces transforman y utilizan otra tecnología que hace que no tengan que utilizar cianuro. Porque la verdad que esta tecnología que permite separar el cobre del oro sin uso de cianuro es una inversión tecnológica, una innovación tecnológica que garantiza el mayor cuidado del medio ambiente. Y que supone una mayor inversión, supongo, para la empresa. Por supuesto. ¿Tiene idea cuál es la diferencia del impacto? La verdad que le digo... mentiría si le digo porque yo no tengo esa cifra. ¿La legislación de Catamarca permite o prohíbe la utilización de cianuro en las explotaciones mineras? La legislación de Catamarca, en realidad, como legislación en sí, no dice específicamente eso, no está planteado. Nosotros tenemos en la Constitución de Catamarca, sí dice que tenemos obligación de propender al desarrollo minero con el cuidado del medio ambiente. No hace mención exactamente al cianuro. Vuelvo a repetirle, cada proceso de desarrollo minero exige que la empresa le presente. Entonces le diga, nosotros vamos a sacar este mineral, este mineral, los métodos para utilizar, vamos a hacer esto o lo que fuera. Eso se presenta, se da 60 días para que cualquiera que pueda hacer alguna observación, que esté en desacuerdo, la Dirección Provincial de Gestión Ambiental o quien fuera que tenga una objeción. Entonces se puede decir, bueno, no, no lo aprobamos mientras no modifiquen el punto 1 que nosotros consideramos que genera daño ambiental. O se puede decir, bueno, está todo transparente, está todo bien, entonces avancen. Pero no está en la legislación específicamente. O por lo menos, perdón, digo, porque el vicegobernador es abogado, entonces a lo mejor lo tiene más claro. Hacemos todos los abogados.